Este martes 7 de febrero, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, cumplió agenda en la provincia de Orellana. En horas de la mañana, mantuvo un diálogo directo con autoridades de la provincia, dando a conocer el proceso electoral 2017. De la misma manera, mantuvo un conversatorio con medios de comunicación, donde realizó un llamado a las organizaciones políticas para que acrediten a sus delegados. Esto es parte de ese compromiso que hacemos de forma permanente con el país, que es la desconcentración de la gestión electoral en el territorio. Creemos en un país desconcentrado y creemos precisamente que en las 24 provincias del país debemos estar informando de forma permanente y también acompañando a quienes tienen las unidades desconcentradas en las 24 provincias en la planificación y en la evaluación y en la recta final de este proceso electoral. Así es que estamos a 12 días de las elecciones y estando a 12 días de las elecciones podemos decirle al país y podemos decirle a Orellana que estamos listos. Estamos listos para este proceso electoral en la parte logística, en la parte técnica y en la parte operativa. Hemos trabajado este proceso 18 meses, reuniéndonos con todos los actores, reuniéndonos con las organizaciones políticas, con organizaciones sociales y hoy siguiendo una etapa de reunirnos también con las autoridades de la provincia. Así es que agradecemos a las autoridades que hoy acompañaron esta agenda de trabajo en donde les hemos presentado los datos específicos de Orellana y qué hemos hecho, cómo estamos preparados para este proceso electoral. Objetivos y resultados de los tres simulacros realizados a nivel nacional, previo a las elecciones del 19 de febrero. Los tres simulacros que hemos vivido, el primero hace 30 días, el segundo hace 15 días y el último el domingo pasado, en donde hicimos simulacros en la práctica y pudimos ver ya la transmisión de actas de todos los recintos electorales. Quiero contarles que hemos tomado la decisión de eliminar las juntas intermedias de escrutinio y hoy tenemos que desde cada recinto electoral transmitiremos las actas y publicaremos las actas. Esa misma noche tendremos escaneadas las actas de todas las juntas receptoras del voto. A las 8 de la noche de ese día daremos el primer resultado preliminar del binomio presidencial y a las 10 de la noche el primer resultado preliminar de asambleístas provinciales y nacionales. Para eso hemos trabajado. De la misma manera el CNE impulsa el voto en casa y el voto facultativo. Vamos a hacerlo en las 24 provincias del país para 883 personas el voto en casa. Para cada recinto electoral tendremos mesas de atención preferente para las personas con discapacidad. Hemos firmado también un convenio con el Ministerio de Educación para tener estudiantes secundarios a que puedan estar en los recintos para apoyar a las personas con discapacidad en su accesibilidad a las mesas de atención preferente. Hemos impreso ya las plantillas braille también para que sean distribuidas y tengamos material suficiente en cada recinto electoral. Por tanto, todo lo que significa accesibilidad al voto a las personas con discapacidad hemos dado importantes esfuerzos e importantes pasos en este sentido. En este sentido también sabemos que las personas tienen dificultad de movilizarse desde zonas rurales a zonas urbanas. También tenemos, vamos a ver si se extiende a las 24 provincias del país, pero hay inclusive convenios con empresas de taxis que a cero costo hacen el traslado de personas hacia los recintos. La década ganada. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook Gobernación Orellana, en Twitter arroba Gobernorellana, en nuestro canal de YouTube Gobernación Orellana.